El que habla el presidente de la Junta de Suárez de Chancay Huaral a la representación de más de 6.500 agricultores. En ese sentido, lo que me hacen la formulación de pregunta es para que va a llevarse a cabo el día 30 de este mes las elecciones para elegir comité electoral y comité de impugnación según la norma 3157 y el decreto supremo 005 que actualmente está en vigente. Al cumplimiento de eso es lo que la Junta de Suárez convoca a una asamblea extraordinaria, universal, para elegir los cargos que he mencionado. ¿Qué es lo importante que se va a dar para este 30 de junio al próximo elector que va a ser el ganador? No, justamente este comité electoral, comité de impugnación, luego van a tener, digamos, ya formal, digamos, la fecha hasta 30 de octubre es la límite para elegir, digamos, que haga las elecciones para junta directiva de la Junta de Usuarios, ya es una cronograma que el ANA lo ha impuesto ya. Bueno, acá la convocatoria es universal a todos los usuarios que están hábiles con su pago de tarifa de agua a 100%, esos son los que van a elegir su comité electoral y comité de impugnación, según la norma que este pila. En esa parte, creo que todos somos muy saludablemente, respetuosamente, vamos a dar una atención que se merece el agricultor acá en la provincia. ¿Y qué dicen de todo esto los agricultores o las próximas elecciones ahora que se va a conformar el comité electoral? Bueno, los agricultores, creo que siempre las leyes, a veces como puede ser bueno, como puede ser malo, pero acá también nosotros tenemos una gran verdad que el ANA y el triple A nos ha emitido también una resolución donde que también nos limita el sector, subsector con siete sectores, o sea que acá junto a usuario solamente va a existir siete comisiones, tampoco nadie está de acuerdo, también es un punto que también, bueno, es otro tema, fuera de elecciones, pero también eso lo estamos apelando para que se aclare por medio de esta resolución. ¿Y cambios que se están produciendo en ese aspecto? Bueno, los cambios que se están haciendo es por el cumplimiento de la ley 3157, lo estipula así, pero también nuestra realidad a nivel nacional y ya son derechos que ya venimos haciendo uso más de 40, 50 años, entonces por lo tanto creo que están vulnerando el derecho en lo que dicen la condición política del país.